La que no naciste, nacieron las de mi amor En la vida de lo que es no, nacieron las de mi amor En la vida de lo que es no, nacieron las de mi amor En la vida de lo que es no, nacieron las de mi amor En la vida de lo que es no, nacieron las de mi amor En la vida de lo que es no, nacieron las de mi amor En la vida de lo que es no, nacieron las de mi amor En la vida de lo que es no, nacieron las de mi amor En la vida de lo que es no, nacieron las de mi amor En la vida de lo que es no, nacieron las de mi amor En la vida de lo que es no, nacieron las de mi amor El grande delito y la amaneció Y que iba la bella de santos Salud con los quince